En Bahía Blanca, en distintos lugares del país, no estamos dejando pasar una nueva desaparición forzada. Hay cómplices con los gobiernos provincial y nacional que no toman medidas efectivas. Mantengan por favor, compañeras, compañeros. Apareció un testigo que dijo que dio a Facundo en el cruce de las rutas 3 y 22, cual fuera federano. La impunidad policial siempre tiene algún amigo en el poder judicial.